Bueno, 20-20, entonces, 20-20, 20-20 Vamos a repetir algo de lo que hicimos ayer domingo con Branca porque estoy un poco vago y porque aparte me gusta, ¿eh? Me verás volar Por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada cambiará Con un aviso de curva En sus caras veo el temblor Ya no hay fábulas En la ciudad de la furia Me verás caer Como un ave de presa Me verás caer Sobre terrazas desiertas Te desnudaré Por las calles azules Me refugiaré Antes que todos despierten Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarte bien Y desaparecer Entre tus piernas Entre la niebla Entre la niebla Entre la niebla Un hombre al lado Extraña la tierra Me verás volar Por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Con la luz del sol Se derrite en mis alas Ya no encuentro en la oscuridad Lo que me une a la ciudad de la furia Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarte bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Un hombre alado Extraña la tierra Un aplauso para la risa de Lupe de fondo Y una más Una más Así no la hacemos muy larga ¡Gracias! 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 Muchas gracias por todo Nos vemos mañana, a las 20' 20 ans Haciendo lo que podemos, un cuarentenado ¡Salud!